nos saludan en la clase del día de hoy, vamos a dar inicio a la misma, y pues como siempre dándole las bienvenidas a nuestros queridos estudiantes, nos quedamos el día viernes ahí con los nuevos temas, hoy vamos a ver nombres de dominio, entonces si me hacen el favor, ese va a ser el tema de clase del día de hoy, no van a estar preguntando, el que pregunte vamos a ver que entró tarde ahí al chat, entonces dejémoslo ahí, ya sabemos la mecánica, tenemos una semana de estar ya trabajando en el curso, ya ustedes han obtenido un libro, y varios materiales que han compartido en los grupos de whatsapp, entonces es importante que estemos ahí en comunicación, si Lidia dígame por favor. Licenciado, disculpe, el libro que usted compartió, buenas noches, perdón, es de, llega hasta la página 23, al menos hasta ahí, tú verás. Pues ustedes leen, o sea, ustedes lean, porque ahí es lectura, no es lectura obligatoria, es una lectura para que ustedes comprendan los términos que vamos a ir hablando a través del curso, ya no es que sea obligatorio, ahora si usted le lee hasta la página 23, la felicito, pero sí, ustedes lean, ¿verdad? Es para que ustedes tengan una formación, para los que la mayoría no dominamos los temas, pues podamos ahí leer un poco. Vamos a estudiar las fotos de Consuela, dice Andy. Sí, no, yo les mandé hoy la noticia que pasó, eso de las fotos de la Fiscal General, pero al mismo tiempo les mandé, solo llega hasta la página 23, espérenme, vamos a ver, espérenme, lo voy a ver. No lo había visto, yo no sé. No lo había visto. No, tiene 295 páginas. O no lo descargó bien, pero tiene 295 páginas el libro. El libro de Julio Tellez Valdés, ahora las imágenes que mandé hoy, de las análisis digitales, fueron 40, pero el libro tiene 200. Entonces, tal vez no lo descargó Cabal, mi estimada, sí. Son 295 hojas. Bueno, como les decía, hoy medio platicamos un poquito, yo les mandé un documento sobre los imágenes, sobre el análisis de soportes digitales, las imágenes. Y pues ya serán ustedes los que decían si sí o no le dan valor probatorio a la noticia. Ya realmente, miren, aquí no hay un experto. Ni el INAC tiene expertos en fotografía. Entonces, hay que hacer muchas cosas para determinar si no fue photoshopeada o si realmente fue o no fue alterada. Pero ahí les mandé los métodos para que ustedes puedan hacerlo, ya, pero háganlo ustedes, ahí están. Yo participé en ese máster, pues yo tengo un máster en ciencias forenses, y cuando dieron informática forense, me encantó a ustedes, porque como es parte de... Lila dice que es adulterada, muy bien. Pues, como les digo, será, pero ya vieron la foto de hoy, ella estaba en la cena, ver. Tal vez yo creo o considero que las fotos no son de ahorita, no son de este momento, fueron de reuniones de días anteriores, ¿verdad? Como les digo, pero ahí están en ese material que les mandé para que ustedes puedan tratar la manera de ver, mamá. Yo como la verdad no me dedico a eso y no me pagan para ver eso, entonces, pero me dio la duda. Entonces dije, les voy a compartir esto a ustedes, pues porque ustedes están estudiando, ustedes están formándose, y pues más de alguno, más de alguno ustedes es... pueden realizar ahí ese análisis y poner en práctica lo que han aprendido, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les hablé sobre quién gobierna el Internet? ¿Se acuerdan esa pregunta una vez? Y pues en orígenes hay organizaciones jerárquicas, la Internet no cuenta con un órgano de control que regule su funcionamiento, y al mismo tiempo, pues, la Internet solo se administra. Se clasifica a nivel internacional y nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay entre rectores a nivel internacional y entre rectores a nivel nacional. A nivel internacional, la organización que regula los nombres y números asignados es la ICANN, porque es la Internet Corporation for Assignment Names and Numbers. Es el mecanismo que se encarga de ejecutar tareas de funcionamiento y administración del Internet. Además, se ocupa de la operación de los DNS, o sea, los protocolos de Internet. Hay otras organizaciones que también se ocupan de proteger los nombres de dominio, y está la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la Organización Mundial del Comercio, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, UCITRAL, la Cámara de Comercio Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos, el Foro de Cooperación Económico de Asia y Pacífico, el Área de Libre Comercio, y la Sociedad Mundial de Información. Bueno, a todo esto, ¿qué me interesa a mí? A mí me interesa también que ustedes conozcan que en el ámbito nacional también hay alguien que se encarga de velar por lo que es, pues, la Internet y de asignar, pues, los nombres de dominio. En este caso, la principal es la Universidad del Valle de Guatemala. La Universidad del Valle de Guatemala se encuentra el dominio.gt También se va íntimamente ligado con la Superintendencia de Telecomunicaciones, con CIT, Mayanet, la CIECA, la Asociación Bancaria de Guatemala y Bancarred. La Universidad del Valle es la autoridad nacional que la IANA que la IANA que es la Internet Assignment Numbers Authority en 1992 delegó a la universidad como la administradora de los nombres de dominio, o sea, el punto GT, el nivel superior. Y también le dijo, mire, por favor, haga alineamientos especiales para que se pueda administrar. La universidad del país y la universidad del Valle básicamente solo administran. No llevan a cabo relaciones de controversia por derechos de propiedad intelectual, marcas registradas. Eso no. Ellos no miran nada de eso. Después se da el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al Concilio. Es en el decreto sesenta y tres noventa y uno que se crea y es el órgano rector del desarrollo científico y tecnológico en Guatemala. Pero, ¿qué pasa con los nombres de dominio? Bueno, a primer modo, yo diría que el nombre de dominio es un montón de números. Pero imagínense que yo trate de memorizar ese montón de números. ¿Ya? Imagínense grabar, grabarme el número del OJ que es doscientos punto doce cuarenta y nueve punto ciento cuarenta y nueve o el del OUSAC, ¿verdad? Doscientos dieciséis punto dos treinta ciento treinta y ocho punto noventa y ocho. A alguien le llamaría la atención realmente utilizar esos nombres de dominio? A mí, no. Pero se me hace más fácil www usac.com punto gt y www o j punto gt eso se me hace mucho más fácil. ¿Ya? Se me hace mucho más fácil. Bueno, y licenciado Berner, ¿qué tiene que ver los nombres de dominio? Pues el nombre de dominio es el conjunto de caracteres clasificados por niveles que identifican la dirección o ubicación utilizada por la internet por una computadora o servidor para su conexión o ubicarlos. Es importante determinar el significado de los términos. El DNS es el Dolman Mail System o el nombre del sistema de dominio y el IP el protocolo de internet ¿Y cómo se estructura un nombre de dominio? Bueno, un nombre de dominio se estructura con el establecimiento de niveles ya con varios niveles ¿Y cómo son esos niveles? Primero es el www después el nombre donde está la computadora después ¿Qué organización lo tiene? y de último el país donde se está ejecutando el dominio cada nivel debe de ir separado con un punto eso ¿Eso qué quiere decir? Disculpe que me levante un poquito pero tengo que el reloj ya me indicó que por lo menos me debo de parar un ratito porque si no no me va no me puedo porque está mucho tiempo sentado entonces como les decía cada nivel cada nivel cada nivel lo que hace que es que nos direcciona a una página a una página no sólo de internet sino que donde está guardado el World Wide Web es el URL ¿Dónde nos van a mandar? Bueno miremos acá www profesionales.com.gt Bueno el www ya sabemos que es la World Wide Web después del punto viene el nombre de la computadora o donde está almacenada la página web después el .com que nos dice bueno qué tipo de organización es y después de último el punto el país ese país donde básicamente nos dice a nosotros bueno miren está en tal país ya es donde nosotros podemos cómo se llama ver y administrar ya todo lo que se da en la internet pero también necesitamos gracias a Celi el HTTP que es el hiper protocolo de texto si es de HTTP no podemos ir a la página ya y acordémonos que mencioné el S de Security bueno y qué pasa con los dominios bueno el dominio de primer orden porque el del nombre de la computadora pues ustedes se lo ponen pero el segundo hay una persona que administra y nos dice cuál nos puede dar si es .com para empresas comerciales si es .net para proveedores de servicio de internet si es para organizaciones el .org si es para el estado nos dice el GO si nos dice que es para un organismo internacional el IN y hay uno exclusivo para militares estos últimos tres son cerrados porque son cerrados porque una persona individual no puede tener esos dominios son exclusivos para entes o estados también eso fue hace muchos años antes de los años 2020 del año 2000 perdón y después del año 2000 la ICAN dijo no vamos a hacer más grande el universo de internet entonces se crean organizaciones como el NEI el INFO el PRO de profesionales el BIS que es carácter comercial es como el como el comercial pero el BIS básicamente es de business ya está el museo está el aero que es para aerolíneas y está también el de cooperativas comerciales los últimos tres son restringidos no es para cualquier persona solo los museos solo las aerolíneas y solo las cooperativas pueden tener acceso a esto bueno y el nivel de dominio del país bueno es donde usted quiera poner su servidor en brasil en reino unido costa rica crbr uk us el punto gt ya y ahora vamos a la parte práctica vamos a dejar de compartir esto un poquito y nos vamos a ir a la parte de práctica vamos a ver que se está diciendo licenciado vamos a ver si es cierto bueno ustedes tienen y visualizan en pantalla ya no sé si ya pueden ver miramos ahí la pantalla google si no sé si la me no vamos a ver ahora no sé si ya la visualizamos ya muy bien bueno entonces busquemos el punto gt bueno busquemos el punto gt y aquí está el punto gt aquí está y aquí nos dice dominios gt sitio oficial para el registro de nombres de dominio proteja el nombre de su empresa por internet bueno miremos entonces le damos clic y ahí tenemos el registro de dominios ya en los registros de dominios el punto gt pues él nos establece el inicio hay una breve reseña sobre el gt la historia ventajas noticias pueden leerlo me interesa más el procedimiento los los dominios pueden ser nuevos y se da la inscripción pero si ya tienen pueden hacer renovación o pueden hacer solicitudes campos aquí hay una nota importante para los puntos militares gt la universidad del valle firmó un convenio con el ministerio de la defensa para la administración de este tipo o sea que no cualquiera puede utilizarlo ya tarifas cuánto vale la tarifa bueno si usted quiere nacional veinte dólares si usted quiere un segundo nivel cuarenta dólares cuál es la diferencia entre el tercer nivel y segundo nivel por ejemplo yo quiero poner kaylingarcia punto com punto gt ese me vale veinte dólares pero kayling dice no está muy muy largo mejor pongámosle kaylingarcia punto gt bueno págame cuarenta dólares y es suyo ya y cómo se hace eso bueno entonces voy aquí donde dice escriba un nombre pues vamos a poner kayling garcía y vamos a darle buscar y entonces aquí nos dice que kaylingarcia puede tener el punto com punto gt el punto edu el punto gol el punto gt el punto individual el militar el net el punto org pero no hay nadie registrado con ese miren ahí está la guía rápida yo les sugeriría que lean los términos de servicio la política del registro la política controversia buscan aplican y pagan pueden reservar su nombre de dominio si le dan click aquí por ejemplo yo quiero el punto com punto gt y aquí está nos está diciendo que está registrando y aquí tenemos que llenar todo esto para poder pasar al siguiente ya porque el go es para gobiernos o sea usted no puede llamarse andy.go punto gt es para el gobierno porque es de gobierno ya entonces aquí por ejemplo tenemos políticas de registro o sea eso también es importante que ustedes lo lean como es que se registra un nombre de dominio ya descarguen SPF leanlo lean las responsabilidades y aquí también lo que yo les decía go para dependencias del gobierno de Guatemala es para el gobierno son términos utilizados especialmente ahí dice todo miren que se puede que no se puede algo importante es la relación de controversias aquí no se puede pelear como un juzgado y lo vamos a ver porque también están aquí están las políticas de controversia también bájenlas leanlas verdad porque no todos los estudiantes han leído esto como se litiga este tipo de procedimientos verdad el punto que ya tuvo la pelea contra otro igual ahí les voy a mandar el enlace para que lo lean y lo comentan y ellos perdieron el caso porque no se defendieron bien imagínense alguien que tenía la administración de dominio no no pudo pues como se llama defenderse bien bueno ahora vamos acá tenemos también el contacto las estadísticas y ellos ¿qué pasa en las estadísticas? en noviembre del 2023 se han inscrito 59% punto com el GT 28 militares cero individual cinco cero punto cinco el punto net uno punto cinco y en el GO uno punto ocho no había escuchado ese ese DHCP en dónde lo escuchó usted cuál era la dirección mándemela Lili Liliana por favor no podría decirla pero mándemelo ahí investigamos como les decía ahí está pues es lo que se ha llevado también por estado cuántos han expirado cuáles se han bloqueado y el desglose pues ahí lo pueden ver ustedes me interesa también el buscador miren este buscador internacional y por ejemplo eh si Lili Lilia es usted Lilia pues pero cómo lo ha escuchado o sea www carnitas punto hp o o como o sea no entiendo vamos a ver ¿qué Kellen García vamos a buscar Kellen García y dice que no es válido ah bueno entonces entrémoslo juntos quiero que Kellen García tenga vamos a ver en la región y me está diciendo que hay 94% de posibilidades y 104 opciones entonces Kellen García puede establecer en Brasil Kellen García punto art o sea de arte ya app de aplicaciones miren miren ya ya esto ya sé tal vez ese ese h dhcp pues vamos a ver que espérenme no me voy a quedar con la duda pero miren aquí hay otro art y app miren en Brasil vamos a ver Argentina miren Kellen García Tour de turismo ya cenaza habría que ver que cenaza allá también está música está el punto B o sea aquí hay muchas cosas que se pueden dar ya vamos a ver el punto de hcp que es vamos a ver es que molodina es ya salimos del agua es un servidor dice es un protocolo de box trap ah es hosting esto es hosting miren pues en la otra en la otra clase me preguntaron que era el hosting el hosting es como alguien que a usted le crea su página y le cobra por administrar es un host ya aquí me interesa el nombre de dominio porque usted va a inscribir su nombre de dominio por ejemplo yo quiero ver coca cola bueno coca cola y coca cola está inscrito va ya no tenga pena al li li no tenga pena al miremos acá miren está coca cola edu go militar pero me interesa este que está ya activo ya coca cola miremos coca cola bueno coca cola punto com porque se cancelaría el dominio primero porque ya no pagó segundo porque fue mal utilizado yo le recomiendo jose que lea las políticas que tiene la página para ver porque esas dos son las causas principales porque se le agota el tiempo esta el 12 de noviembre del 2024 caduca pagan 30 dólares al año coca cola su administrador o su administrativo está en estados unidos y su técnico está en estados unidos su organización está en estados unidos y tienen cuatro servidores el or el dns.com el dns.net y dns info interesante miremos el dnsac bueno el dnsac hay registrados si hay tres miremos el segundo este era el que estaba antes del cierre y aquí está lo tenía a cargo marco fuentes jaime cabrera y eran cuatro servidores y estaban ubicados aquí en la ciudad universitaria si jesús todo ahí está tarifas aquí dice mire tarifas ya aquí no se puede regatear nada si usted quiere algo nacional veinte cuarenta si quiere internacional treinta o sesenta aquí no hay rebajas derecho mercantil aquí es cerrado no hay rebajas sigamos usac buscar miremos el nombre registrado vamos a ver el primero bueno el primero nos dice que está activo paga una tarifa anual de treinta y porque paga treinta porque es nacional pero mire está en Canadá su técnico también está en Canadá y lo administra Canadá no tiene servidores DNS me imagino que los ocultaron para evitar algún ataque ya por eso no tienen servidores ya ahora ustedes les queda como tarea estudiar el nombre de dominio controversia de nombres de dominio como se inscribe ya como se puede revocar ya pero de cuántos serán los usuarios ah es un usuario Liliana lo que pasa es que usted va a pagar treinta dólares por su página ya vamos a ver tarifas aquí dice hay algunas que están exoneradas pero habría que leer cuáles son las exoneradas ya por ejemplo ustedes tendrían que meterse al procedimiento ya aquí está el procedimiento creo que hay algunas creo que hay algunas como por ejemplo el gobierno no paga ya vamos a ver miremos quitémonos la duda min fin porque alguien me preguntó sobre el ministerio de finanzas públicas ah miren min fin sí ahí está tarifa exonerada porque porque es de gobierno de gobierno ya el segundo estaba exonerado porque pues era de administración pública pero este es privado lo que por los ataques que sufrió la universidad de la caída de páginas y todo eso pues decidieron ponerlo fuera pero desconozco pero se den cuenta miren eh el de go tiene exonerada ya eh algunas va a ser exonerados pero eso será criterio en cuanto a lo que sea comercial comercial no todas las organizaciones públicas si están exoneradas me imagino que hay un procedimiento para indicar ya pero sí así es aracel todas están por eso les digo ustedes tienen que leer bajar todo el tarifario bajar el procedimiento eh cómo se mantienen los blogs pues me imagino que los blogs son de otra persona que mantiene el dominio y por donaciones ya bueno dejamos de compartir pantalla y vamos a lo que estábamos bien el nombre de dominio como les digo eh pues hay varias maneras de tener conflictos y porque el derecho es derecho y cómo se resuelve el primero en registro el primero en derecho o sea que si yo inscribo mi nombre de dominio y por ejemplo se llama eh Werner García y el cuate lo inscribe primero pues me tengo que aguantar a menos a que yo pueda acreditar un derecho que esa página me puede llegar a pertenecer y ahí se resuelve de dos métodos por los métodos alternativos de resolución de conflictos que hablamos de la negociación conciliación y arbitraje o la vía judicial que es la vía ordinario un juicio oral un juicio ordinario y pues para ese tipo de mecanismos alternativos tenemos que ir al ICAN o al punto GT ya entonces tenemos que aprender a litigar en el extranjero ya ya eh como se llama como les digo al final pues tenemos la ICAN como una situación de resolución de conflictos mediante ese mecanismo entonces podríamos establecer que los métodos alternativos surgen por medio de la necesidad comercial bueno mire yo no quiero ir a juicio no quiero pelear en mi país pero como también en las cláusulas no se dice más de algo entonces imagínense yo voy a pelear contra una entidad del extranjero entonces tengo que utilizar eso el método alternativo negociar conciliar o bien pues realizar eh pues esa situación de eh como les dijera yo el arbitraje también el arbitraje es un tercero que ni está a favor suyo ni el otro sino que lo que se rinda puede determinar si se hace o no se hace o se declara un derecho los métodos alternativos como les dije están en la ICAN y en el punto GT en resolución de controversias cuáles son los casos más comunes por lo regular un demandante se pelea con el proveedor es el caso más recurrente y por qué se pelean primero porque pues no tienen eh ese derecho o interés legítimo para el nombre de dominio por ejemplo coca-cola imagínense que yo le ponga coca-cola y no venda productos de agua cuando usted escucha la palabra coca-cola rápido se le viene a la mente el envase negro grandote y esa espuma efervescente porque es un derecho de bien o por ejemplo la marca gucci la gucci bueno entonces usted relaciona el color rojo-verde y que son cinchos que son camisas que son blusas que son bolsas ya eh usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe ya también si se utiliza de mala fe puede usted pedir hay un procedimiento administrativo y que pues usted debe estar presente en cada uno de esos elementos algo también importante es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión un ejemplo imagínense que alguien se llame así Coca Cola ¿qué pensarían ustedes? cuando ustedes escuchan eso ya el famoso Coca-Cola pero escrito de esa manera ¿qué pensarían? ¿ya? ¿ya? ¿qué pensarían ustedes? que es otra marca muy bien así es que es otra marca o que vende otra cosa o que simplemente no tiene los derechos entonces ahí es donde ustedes van a poder aplicar esa relación de consumo ¿qué es pirata? ¿qué es bebida parecida? ¿qué es marca gacha de Coca-Cola? un apu bueno vamos a habilitar ¿hay un límite para el nombre de dominio licenciado? no simplemente que que ustedes no como se llaman no transgredan derechos de autor o derechos de propiedad intelectual eso es lo que trata de buscar los nombres de dominio ¿ya? ¿alguna duda? solo se paga una vez una vez al año al año ¿va? ¿sí? ¿alguna duda? pregunta del tema que estamos viendo porque vamos a acabar y ahorita nos vamos a otro tema los escucho no olviden de momento no por el momento quedó muy claro lo del punto GTLIC gracias mamá ahí viene la posada salí a ver vale perdón ustedes pero es que aquí a la parte de mi oficina está la casa de mi mamá la posada ¿ah? pero usted dice usted dijo que no importa la cantidad no es que miren lo que pasa es que usted puede pagar por ejemplo por ejemplo hagamos un ejemplo Marjorie Rodríguez usted quiere marjorierodríguez punto GT bueno usted viene y manda el marjorierodríguez punto GT usted paga su dominio ahora los usuarios que usted quiera tener o sus administradores o sus servidores va a ser va a ser usted usted lo único que está adquiriendo es el nombre o sea usted lo que está adquiriendo es el derecho a que se llame su página marjorierodríguez punto com punto GT o punto GT ya tan alegre que es la posada si deberían de dar deberían de mandarme los ponchos bueno como les digo la verdad y es que van pasados esperemos no voy a ver si mi mamá ya salió ahí está ya salió mi mamá me gusta bueno como les decía pues el el dominio es para ustedes utilizar el nombre para eso pago yo para tener exclusividad del nombre yo les voy a mandar unos varios manuales y un montón de cosas ya les compartí un libro ya les compartí unos materiales pero entiendo que llevamos ya una semana y yo creo que ahorita ya están todos pues metidos en el chat verdad aunque solo hagamos 328 seamos 400 en la clase pero bueno yo les voy a mandar a ustedes su material y lean la sentencia del caso Coca-Cola con K y lean también el caso de Christian Dior y ahí van a ver por qué es tan importante saber del nombre de dominio ahorita vamos a pasar a un tema un poquito más interesante que en este caso pues es la superintendencia ¿qué página del libro vamos? pues en ninguna del libro solo es para para que ustedes lo lean cuando no entiendan algún término ya es para lectura general ya bueno vamos a a ver dónde está esto me perdí mi presentación la superintendencia telecomunicaciones o la CIT la famosa CIT bueno ¿qué pasó con la CIT? pues miren la ley general de telecomunicaciones decreto noventa y cuatro noventa y seis en su artículo uno nos dice que desarrolla las actividades de telecomunicación y norma el aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico ustedes ya escucharon que es el espectro radioeléctrico en Guatemala saben que es ese aspecto que es el espectro radioeléctrico bueno con la finalidad de apoyar y promover el desarrollo hoy lo van a aprender y más que todo la CIT lo que hace es que protege los derechos de los usuarios y de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y apoya el uso racional y eficiente del aspecto radioeléctrico el aspecto radioeléctrico pues es un concepto fundamental ya en el cual en materia de telecomunicaciones se encuentra asociado a las comunicaciones inalámbricas ya así es que puede ser entendido como un medio en el que se propagan las ondas electromagnéticas que son empleadas en dicha tipo de comunicación para transmitir información datos imágenes voz sonido ya eso es ya eso es básicamente ya perdón se lo está pidiendo mi sen lo primero que debe señalarse con relación al aspecto radioeléctrico pues básicamente es que se trata ya eh de un bien intangible ya cuando hablamos de un tema intangible ya es porque no lo podemos tocar pero si ver y sentirlo ya la superintendencia de telecomunicaciones pues es un organismo eminentemente técnico del ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda y que tiene funciones principales administrar y supervisar el espectro radioeléctrico el registro de telecomunicaciones dirimir controversias entre los operadores elaborar y administrar el plan de numeración aplicar cuando sea procedente sanciones de la ley general participar como un órgano técnico representativo en los organismos correspondientes para tratados convenios y acuerdos en materia de telecomunicaciones la CIT es importante porque es un organismo del estado ya también algo importante es que la CIT tiene varias gerencias gerencia jurídica administración administrativa financiera gerencia de frecuencias gerencia de telefonía registro de telecomunicaciones registro comercializadores la gerencia administrativa y financiera pues es la encargada de planificar organizar las labores administrativas propone organiza y ejecuta ejecuta proyectos de infraestructura física elabora ejecuta y supervisa el presupuesto de la superintermedia de telecomunicaciones elabora los registros mantienen óptimas condiciones en los equipos y qué pasa con la gerencia de frecuencias bueno la gerencia de frecuencias es la que forma parte de un área técnica de la superintendencia de telecomunicaciones y desarrolla sus actividades dentro del marco de la ley general de telecomunicaciones su objetivo es alcanzar la optimización del uso del recurso natural Jesús dice la CID es la que debe autorizar sobre el ingreso de coberturas del UMUS así es la CID tiene que dar la autorización para el uso del aspecto radioeléctrico en Guatemala por eso les digo su objetivo principal es regular el recurso natural del llamado aspecto radioeléctrico para sí mismo trabaja para garantizar la convivencia de las estaciones radioeléctricas que operan en el país actualmente las actividades se desarrollan en el artículo 50 al 70 de la ley general de telecomunicaciones y su reglamento el acuerdo gubernativo 574 y el 98 también las actividades de administración del aspecto radioeléctrico son variadas y dinámica debido pues al nuevo uso creciente de la tecnología ahora que está viniendo una nueva empresa de internet Starlink con ellos tiene que pasar esos dictámenes si ustedes se dan cuenta ahí tienen varias radios que algunas han desaparecido y otras siguen y pues en el ámbito nacional esta frecuencia se encarga de hacer un análisis técnico perdón esta gerencia se encarga de hacer un análisis técnico sobre las solicitudes hechas por los interesados en obtener derechos ya y en dado caso gracias Jesús fue hecho pues obtener derechos de usufructo en frecuencias radioeléctricas licencias tanto de proveedor como de usuarios en sistema satelital así es Lilia las radios piratas cuando ustedes van al interior o yo voy al interior a veces se nos cruza vamos ahí cantando con una gran emisora y de repente se nos te reprendo y empiezan las radios por lo regular cristianas que no tienen nada de malo progresar la cultura ni la fe no tengo nada contra ellos pero no tienen la licencia correspondiente entonces es una radio ilegal es una radio pirata ya entonces son piratas denme un momentito le vuelvo la llamada solo que estoy en clase disculpe yo le llamo gracias es como le decía la radio pirata no está regulada en Guatemala pero si se encuentra como digamos está penada por la ley hay que tener mucho cuidado en emisión de dictámenes técnicos pues está la frecuencia de radio también la preparación de planes del uso de bandas de frecuencias tendiente a optimizar el espectro radioeléctrico elaboración del plan de la tabla planificación control de asignación de distintivos trabajos del despacho y muchos años como se obtiene una frecuencia pues debe de haber una autorización entre los doscientos y sesenta días sustitución de títulos la pueden dar de quince a veinte años y los beneficiados pues son las personas para tener internet de baja media o alta o ultra frecuencia ya yo les decía a los de la otra sección que por ejemplo yo todas las noches a las nueve escucho siglo treinta y aquí tengo y aquí tengo mi walkman antes usaba casete y por aquí tengo mis audífonos y pues me iba a mi cuarto y usaba ahora ya lo hago desde internet pongo la página sonora.com y le doy click y pues la onda radioeléctrica ya llega a ser pues una onda de internet o por ejemplo me gusta la radioeléctronica y pongo maximafm.com y pues ahí me tira pues si escucho radio todo el día ya si yo quiero escuchar esa programación entonces al final en el ámbito internacional de qué me sirve a mí esa gerencia o qué capacidad tiene esa gerencia de frecuencias a nivel internacional representa la superintendencia de telecomunicaciones en reuniones donde se discuten aspectos eminentemente técnicos con el aprovechamiento de espectro radioeléctrico también prepara las posturas del estado en Guatemala para el material del uso aspecto radioeléctrico y puede ser sometidos a discusión en organismos internacionales y también para crear este óptimo aprovechamiento algo también es que da asesoría la dirección de grupos técnicos de trabajo dentro del ámbito de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones cuyo objetivo es la armonización del uso de las frecuencias a nivel del continente americano vamos a quedarnos ahí mañana vamos a continuar con la gerencia jurídica realmente me gustó mucho compartir con ustedes este tema no se tienen alguna duda consulta hasta dónde vamos están abiertos los micrófonos todo claro muchas gracias muy bien pero no tiene nombre estamos bien y gracias gracias por la dedicación para impartir el tema buenísimo también interesante lo que estamos viendo con usted muy bien muy bien entonces yo lo que les insto es que ustedes lean ya lean porque ya vieron que doy Jenny dice que no encuentra el link de asistencia ay bienvenida Jenny al curso bienvenida ya tenemos una semana ya ya tenemos una semana ya todos sabemos dónde está todo anuncios varios primer parcial todo lo que miremos hasta el último día va a hacer su examen parcial dos en un ratito como ya llevamos una semana voy a reenviar todos los materiales más los nuevos su tarea es leerlos su tarea es hacer pues si le llamó algo la atención lean los materiales hoy les mandé un material sobre las imágenes yo no sé si esa imagen era montada o no la verdad no sé pero tampoco me pagan como para hacer ese tipo de estudios y tengo otras cosas que hacer se los mandé porque me llamó la atención la noticia y algo también importante es de que esas fotografías también pudieron ser de días anteriores o de eventos pasados cómo determinar su autenticidad bueno ahí Esdras nos comparte que hay una app donde aparecen todas las radios del mundo se llama Radio Garden muy bien sí o sea por eso les digo ustedes en su teléfono pueden poner muchas cosas desde aplicaciones hasta apps lo que ustedes quieran ya entonces yo más tarde les voy a enviar todos los los materiales al curso al chat de whatsapp del curso lean nobles de dominio lean la sentencia de corcola lean el material de cristian dior también les voy a pasar ahí las diapositivas que estamos usando en las tengani y pues bueno hemos terminado la clase los veo el día de mañana pasen feliz noche y tomen ponchito salgan a las o sea de la clase de su casa y que la pasen bien feliz noche muchas gracias muy amable dios Lilian que gusto feliz noche licenciado feliz noche feliz noche feliz noche mariana feliz noche Gracias.